¡Suscríbete al canal! Tu mirada está en su cuerpo y eso a ella le hace crecer Juegas con él, se ríe de ti y aún me mira a mí No tienes piedad, sufrirás, su nueva presa serás Que lo mismo me hizo a mí, es un actriz que sólo sabe mentir Y ahora va por ti, va por ti Sé que te pones enfermo con su forma de bailar Quiero ese su secreto cuando sale a casa Juegas con él, se ríe de ti y aún me mira a mí No tienes piedad, sufrirás, su nueva presa serás Que lo mismo me hizo a mí, es un actriz que sólo sabe mentir Y ahora va por ti, ojo a poco, se aproxima a tu cuello Y sientes fuego, tu pasado está sangrando Quien avisa a tu estrella No tienes piedad, sufrirás, su nueva presa serás Que lo mismo me hizo a mí, es un actriz que sólo sabe mentir Y ahora va por ti, ojo a poco, se aproxima a tu cuello No tienes piedad, sufrirás, su nueva presa serás Que lo mismo me hizo a mí, es un actriz que sólo sabe mentir Y ahora va por ti ¡Gracias por ver!